¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Parece ser que el día en que Aitana y Sebastián Yatra confirmen su romance está lejos de suceder. Y es que durante una prueba de sonido, una pequeña fan no dudó en preguntarle a la española si tiene novio. Por eso hoy te presentamos la respuesta de Aitana cuando una fan le pregunta si tiene novio. El día de hoy, Aitana estará presentando en Sevilla su Alfa Tour. Sin embargo, la cantante decidió hacer una prueba de sonido acompañada de fans. Hay quienes le dio la oportunidad de interrogarla, siendo una pequeña de 10 años quien la tomó por sorpresa al preguntarle si tenía novio. Creo que no voy a responder, dice entre risas Aitana, tratándose de librar de la situación preguntándole a la pequeña si ella tenía novio. ¿Y tú tienes novio? Dice Aitana agregando, es un poco pronto, así como a cuestionarla acerca de qué edad tenía. Y al escuchar que tan solo tenía 10 años, le reconoce el haberla agarrado desprevenida. Tengo que decirte, Lola, que la pregunta ha sido muy bien formulada y ha sido muy inteligente por tu parte. ¿Quieres hacerme otra pregunta? Dice el intérprete de Dos Extraños. Ok, ¿cuántos años tienes? 10. ¿Cómo? Tengo que decirte, Lola, que la pregunta ha sido muy bien formulada y ha sido muy inteligente por tu parte. Volviéndose a poner nerviosa cuando la pequeña le pregunta en dónde vive. Yo soy de Barcelona, pero vivo en Madrid. Responde Aitana. A lo que la fan le comenta, te visito. Confundiendo a la cantante, quien expresa que, ¿qué significa eso? ¿Que me vienes a ver? A Madrid, claro. Ven, claro que sí. ¿Que me visitas? ¿Qué significa eso? ¿Que me vienes a ver? A Madrid. Sí. Claro, ven. Claro que sí. Sin embargo, la niña hizo reír a todos al pedirle la dirección de su casa a la española. Pues, ¿me vienes a ver eso? A vos. Pero hablando de Aitana y Yatra, esta no es la primera vez que la cantante es cuestionada sobre su romance con el colombiano. Y aunque no niega tener un noviazgo con el cantante, siempre asegura que ambos mantienen una gran relación. Mis mejores amistades no trabajan en el medio. Bueno, algunos sí. Pero como que mis amigos son los de toda la vida. Sí que me he hecho amigos nuevos. Por ejemplo, Sebas ha sido mi mejor amigo durante mucho tiempo. Desde que empecé. Desde Acuaitana en una entrevista con MTV. O sea, sí que tengo como amigos, obviamente, dentro del gremio. O sea, Sebas, por ejemplo, ha sido mi mejor amigo durante mucho tiempo. Pero, ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.